Música Música En el día de ayer, en horas cayendo la tarde, fue apresado un fiscal en la mata de Falfán con un contrabando de cigarrillos. Qué vergüenza, qué vergüenza al que la tiene. Ustedes ver a un fiscal esposado y que en la guagua del Ministerio Público estaban transportando, él mismo manejando la guagua, un contrabando de cigarrillos traído desde Haití legalmente. Lo traía para Santo Domingo a venderlo. Y uno se pregunta, ¿y será que ya se perdió el criterio, la vergüenza, el pudor? Ya no lo hay, ya eso no existe. ¿Y cómo es posible que usted siendo Ministerio Público se preste a en un vehículo del mismo Ministerio Público usted estar transportando contrabando desde Haití para Santo Domingo? Hay que felicitar a la policía de la mata de Falfán que tuvieron la gallardía, que tuvieron ese concepto del deber bien en alto y apresaron y le dieron seguimiento a un vehículo del Ministerio Público manejado por un fiscal que cargaba un contrabando de cigarrillos. Recientemente por esa zona también fue apresado o en la frontera una teniente coronel o coronela o dontóloga del Ejército Nacional transportando un cargamento de contrabando de bebidas alcohólicas. Dicen que la frontera está sellada, dice el Ministerio de las Fuerzas Armadas que la frontera está sellada y por dónde introducen esos contrabando si la frontera está sellada. Y no es más fácil introducir gente que se pueden esconder a usted introducir cargamentos de cigarrillos y de alcohol de contrabando a la República Dominicana. Yo creo que tenemos que dar una respuesta a esto. Primero la desfachatez del Ministerio Público de que uno de sus integrantes ande transportando contrabando. Ya sabemos nosotros que hay muchos fiscales metidos en delincuencia, en delincuencia a alto nivel, a todos los niveles diría yo. No todos, porque hay muchos ministerios públicos serios, responsables, trabajadores. Igual hay procuradores fiscales que son muy buenos, pero esas ovejas negras tenemos que separarlas. El presidente de la República que tome carta en el asunto, que eso si se deja así, no pasa nada ahorita porque ellos mismos se protegen. En el Ministerio Público ya se están acostumbrando a, como dice el adagio, entre bomberos no se pisan la manguera y se tapan ellos mismos ahí. Entonces jodió. El Ministerio Público, pónganse la pila, pónganse la pila, comiencen a botar toda esa guayaba podrida, métanle cárcel a ese fiscal sinvergüenza por andar y sobre todo, no solamente andar traficando, sino transportando el contrabando en un vehículo rotulado del Ministerio Público. ¡Qué vergüenza, carajo! Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desemarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guamán Fermín. Guancho de este lado, el vehículo de este lado, y la jipeta, un Alan Cruze, Verde Bosque, de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara, ahí fue cuando Guamán Fermín le dijo a Guancho, ¡Gelo! ¿Tú viste a Guamán Fermín? Cara a cara, con su bigotico, que tenía un bigotico, claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó, una estela de dolor, pérdida y luto, dejó su huella. Una víctima. Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Desde que me agarran, van al cristal del vehículo, del rojo, ahí estaba el coronel Guzmán Fermín, y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que votan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paré, ¿de para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paré del teniente, el primer teniente. Así que si había querido, había evitado todo eso, eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paré, ¿de para dónde que me llevan? No, esta gente quieren hablar contigo. Y él le está metiéndole copeta, el guancho, talante, montado. ¿Y qué está haciendo guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. ¿Los cartuchos a la escopeta, delante de ti? Delante de mí. Me dijeron que me dé a montar, y guancho me agarró por ahí, hasta lo dejo me metió por ahí, y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en esa pierna derecha. Me lo dio en esa pierna, ahí. Y mire cómo me dejó. Y te dio ese tiro ahí. Me dio ese tiro ahí, y paré, y me puso el pie en el pecho. El teniente, para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Se me la desbarató. Y el otro le dio, y contra ti no le dio. Oye, si te nena, en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Le di en otro cartuchazo. El trenero. Yarno. Si te nena, en la otra pierna. Gracias por ver el video.